¿Qué es la secuencia numérica? ¿Qué es la secuencia numérica? En esta grabación tienes la oración de petición al Padre Creador y a todos los seres de luz pidiendo autorización para la asistencia del hermano y pidiendo asistencia para ti para este proceso de sanación. Tú debes prestar atención a la cantidad de letras del nombre de la persona a asistir y repetir el código numérico nueve veces por cada letra. En este ejercicio tienes 81 repeticiones del código numérico divididas en nueve secuencias de nueve. Por lo tanto, está en ti mantener el foco de la atención para la continuación del ejercicio hasta finalizar el nombre completo de la persona. Comenzamos. Yo soy agradecido, yo soy humildemente agradecido, amado Padre, porque la atención a este llamado de amor es un hecho. Te amo, Padre, por sobre todas las cosas. Vamos ahora a visualizar a la persona que vamos a asistir colocando nuestro dedo índice sobre la primera letra del nombre. Comenzamos a realizar movimientos en forma de cruz mientras repetimos el código. 5185421 5185421 5185421 5185421 5185421 Amén. Gracias, Padre. 51853. 5185421 5185421 5185421 5185421 5185421 5185421 5185421 5185421 Amén. Gracias, Padre. 5185421 5185421 5185421 5185421 5185421 5185421 5185421 5185421 Amén. Gracias, Padre. 5185421 5185421 5185421 5185421 5185421 5185421 5185421 5185421 5185421 Amén. Gracias, Padre. 5185421 5185421 5185421 5185421 5185421 5185421 Amén. Gracias, Padre. 5185421 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 5185 421 5185 421 5185 421 Amén. Gracias, Padre. 5185 421 5185 421 5185 421 5185 421 5185 421 5185 421 5185 421 5185 421 5185 421 Amén. Gracias, Padre. 5185 421 5185 421 5185 421 5185 421 5185 421 5185 421 0185 521 6196 521 621 Amado Maestro Hilarión, amada Señora Higía, amado Arcángel Rafael, amada Arcangelina Regina, a todos los seres que sirven al rayo verde de la curación, gracias por este servicio de amor que acepto realizado ya. Amado Maestro Hilarión Amado Maestro Hilarión Amado Maestro Hilarión Amado Maestro Hilarión Amado Maestro Hilarión